La migración desafía las respuestas de México y EU El aumento del flujo de migrantes hacia Estados Unidos no se ha detenido y, por el contrario, registra incrementos históricos, lo que representa un problema para México y afecta al presidente Joe Biden en su intento de la elección presidencial. Los 12.000 cruces ilegales al día registrados en diciembre hacia suelo estadounidense, según cifras de Biden, muestran la magnitud del problema y la insuficiencia de los mecanismos aplicados por Washington y México. Los dos países lograron acuerdos para ordenar las solicitudes de asilo de miles de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, lo que ha permitido que ciudadanos de países centroamericanos puedan solicitar una cita desde sus lugares de origen. Pero estas medidas han resultado insuficientes para detener las oleadas migrantes, pese al despliegue de más de 30.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El tema migratorio será fundamental en las campañas presidenciales en Estados Unidos, tema que causa división que puede afectar al presidente Biden, en tanto que en México, además de los riesgos de seguridad que conlleva cruzar el territorio hacia la frontera norte, provoca presiones de Washington para detener a los migrantes. La migración desafía las respuestas de México y EU.